Bienvenidos a Fines Más Muchos me preguntan que sistema de entrenamiento yo prefiero o que sistema de entrenamiento yo recomiendo Ese va a ser un tema a desarrollar en futuros programas Lo que hoy quiero hacer es explicar muy brevemente los distintos sistemas de entrenamiento que se están usando Tantos los más antiguos como el HST, el Heat High Intensity Training El Heavy Duty o los más actuales como el Multifibras o el FST7 ¿Por qué es importante que conozcamos estos sistemas de entrenamiento? Simplemente porque si no estamos al tanto de los distintos sistemas de entrenamiento puede ser que nos ocurra esto Voy a enseñar cómo hacer ejercicios mentales Estos ejercicios son para crecer las corvas o para hacer el abdomen, para hacer los músculos Pero aquí vamos entonces Voy a enseñarles aquí Lo más importante es que ustedes aprendan a hacer ejercicio y tener una buena condición Mira, primero Voy a mostrar cómo hacer esto de la parte de aquí Lo que tienen que hacer es mentalmente Tienes que empezar Pensar en esto Y sacarlo con tus manos Si te das cuenta Y mantenerlo ahí 5 minutos 2 minutos, 3 minutos 10 minutos Esto es esto de aquí Esta parte de aquí ahora Respiras Abre las manos Y se ve chistoso las manos como se abren Pero no te preocupes Abre las manos Respiras Más Tú puedes hacer esto más o menos Esto de aquí lo puedes hacer como repeticiones de 2 minutos Y meterlo Por unas 10 veces Este Por lo menos otra vez Unas repeticiones de 1 minuto Cuentas el tiempo Lo dejas Y otra vez respiras Y vas abriendo más Y poco a poco se va a ir marcando Las manos Haz de cuenta que tienes una pesa aquí Aunque no la tienes Pero haz de cuenta que la tienes Y la jalas Para que esto se haga más fuerte Luego Haz de cuenta que la tienes todavía la pesa Subes para arriba Luego tratas de jalarla la pesa Y no solamente trabaja tu brazo Sino jala Trabaja también lo que es El pecho El estómago Mira Restíralo Pecho El abdomen Inflas otra vez Hecha esta pequeña presentación Pasamos a nuestro primer sistema de entrenamiento Vamos a pasar a desarrollar el HIIT El High Intensity Training O en español Entrenamiento de alta intensidad El HIIT es uno de los entrenamientos más famosos Seguramente porque es uno de los primeros entrenamientos Que fue desarrollado con una base científica El creador fue Arthur Jones El inventor de las máquinas Nautilus Y lo creó a principios de los años 70 ¿En qué consiste el HIIT? Yo desarrollé algunos puntos para explicarlo Por ejemplo Tenemos en el punto 1 Que son entrenamientos intensos y cortos Son muy cortos Usamos el mínimo de entrenamiento De tiempo de entrenamiento Para activar los mecanismos de crecimiento Por eso mismo son entrenamientos intensos y cortos Justamente por esto necesitamos mucho descanso y recuperación Luego de realizar este tipo de entrenamiento Consisten en movimientos lentos y muy estrictos Tal vez sea el primer sistema de entrenamiento Donde se empezó a usar este tipo de movimiento lento Muy estricto A veces súper lento Incluso se llegó a hacer movimientos tan lentos De hasta 30 segundos Que ya en ese punto estamos muy cerca de la isotensión Pero de todos modos Es una de las características que tiene el HIIT También tenemos el uso de las negativas Y de las forzadas Son movimientos compuestos O sea que todos los ejercicios que se usan Son movimientos compuestos ¿Qué significa esto? Que implican en el movimiento Más de una articulación Por ejemplo En el pecho O en el press de hombro En el press militar Donde está implicada la articulación del codo Y la articulación del hombro Otra de las características del HIIT También se realiza un ejercicio Por grupo muscular Y se entrena un músculo por semana Y generalmente tres veces por semana O sea que es otro de los entrenamientos ideales Para entrenar lunes, miércoles y viernes Otra de las características que tenemos Lo que tenemos es que se realizan pequeños aumentos Cada semana de entrenamiento Generalmente son pequeños aumentos de dos kilos y medio Pero para músculos grandes Como sentadilla O prensa digamos Quise decir músculos grandes Pueden ser aumentos de cinco y diez kilos Una cosa a tener muy en cuenta Estos aumentos Van a ser las primeras semanas Obviamente No es que durante mucho tiempo Vamos a seguir aumentando Pero la idea es que una vez Que se empiece a entrenar Con este tipo de sistema Vayamos teniendo semanalmente Un aumento Hasta lograr nuestra fuerza máxima Otra característica Es que el fallo Debemos lograr el fallo muscular Siempre entre la octava y la novena serie O sea que vamos a hacer alrededor De diez a doce series Pero el fallo Debe llegar entre la octava y la novena serie Luego de esto Lo que vamos a hacer Justamente como tenemos Un uso de negativas Y forzadas Vamos a necesitar La ayuda de un compañero Para la décima Once y doce Repetición Nos ayude Para levantar el peso Y podré lograr Una, dos o tres Repeticiones negativas Una característica de este entrenamiento Es que si bien Hoy Como fue desarrollado Como es la idea original Del entrenamiento No se utiliza tal cual Pero utilizamos Muchísimos principios Del entrenamiento HIIT Adaptado A las nuevas Técnicas de entrenamiento O a las nuevas rutinas Que nosotros tenemos Vamos a tener en cuenta Que es un sistema de entrenamiento Que fue desarrollado Casi Hace casi cincuenta años Y si bien Arthur Jones Es el inventor De las máquinas Nautilus Que son Fueron muy sofisticadas Incluso Al día de hoy Son máquinas De alto nivel Tecnológico Los ejercicios Que se realizaban Eran ejercicios Bastante básicos Por eso mismo Tenemos muchos 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 ejercicios Donde Hay Movimientos compuestos A pesar De que Las máquinas Nautilus No todas Utilizan Movimientos compuestos Así que Básicamente Esto fue El HIIT Sistema De entrenamiento High Intensity Training O Alta Intensidad Vamos a pasar A desarrollar El sistema De entrenamiento HST O HST En inglés Es Hypertrophy Specific Training Que significa Entrenamiento De hipertrofia Específica Antes que nada Quiero aclarar Que yo no soy partidario De este tipo De entrenamientos Demasiados Estructurados Pero de todas maneras Yo voy a explicar Como está desarrollado Es un entrenamiento Full Body O sea que Entrenamos El cuerpo entero Cada día Generalmente Se hacen Tres entrenamientos Dos por semana O sea que Lo ideal sería Entrenar Lunes Miércoles Y viernes Y es un entrenamiento De bajo volumen ¿Qué significa Bajo volumen? Significa que hay Pocos ejercicios Pocas series Y relativamente Pocas repeticiones Generalmente son Una A dos series Para músculos Grandes Y solamente Una serie Para músculos Chicos Por ejemplo Para bíceps Y tríceps Hacemos solamente Un ejercicio Y para músculos Grandes Como puede ser Piernas O espalda Solamente Dos ejercicios Otra de las Características De este sistema Es que se produce Un aumento De carga Progresiva ¿Qué significa Esto? Bueno Es un poco complicado Pero lo voy a tratar De explicar Y espero que lo entiendan Son Tres ciclos De dos semanas De sobrecarga Por ejemplo En las primeras Dos semanas Se producen Ciclos En los que En cada ejercicio Llegamos A quince Repeticiones Máximas O sea Una repetición Máxima Es El peso Máximo Que podemos levantar O sea Que en estas dos semanas Vamos a hacer Por cada ejercicio Quince repeticiones Máximas Y vamos a ir Aumentando la carga En cada entrenamiento Por dos kilos y medio En cada Aumento O sea Si empezamos Con cinco kilos Un X ejercicio El primer entrenamiento Al siguiente entrenamiento Van a ser Dos kilos Van a ser siete kilos y medio El próximo Diez Doce y medio Y así progresivamente Progresivamente Cuando completamos Estas dos semanas Pasamos a la semana Tres Y a la semana Cuatro En la cual Vamos a hacer Diez repeticiones Máximas También aumentando Por ejemplo Por ejemplo Piernas Si hacemos sentadillas O prensa Los aumentos Pueden ser De a cinco kilos Luego De estas seis semanas De aumento De cargas Progresivas Vamos a hacer Dos semanas De entrenamiento Con repeticiones Negativas Y luego En la novena semana Va a ser Una semana De descanso Absoluto No vamos a entrenar Solamente vamos a dormir Comer Y descansar Nada más Bueno Como verán Es un poco rebuscado Para mi gusto En fin Hay gente Que lo ha probado Y le ha gustado Yo realmente Ni siquiera Ni siquiera Me atrevo A probar Este tipo De entrenamiento Puede llegar A ser un entrenamiento Interesante Para un principiante Para una persona Que recién está arrancando Para ir conociendo Los ejercicios Y teniendo Un aumento De fuerza Y un aumento De carga Pero bueno Eso va En la elección De cada uno Si quieren Lo pueden probar Yo no lo recomiendo Pero está en cada uno Probar distintos Tipos de entrenamiento O sea que Este fue El HST Hypertrophic Specific Training Pasemos a desarrollar El Heavy Duty Cuando hablamos De Heavy Duty Según la traducción Al español Es trabajo pesado Pero no nos referimos Exactamente Al peso En sí Sino también Se refiere Al trabajo duro Es un sistema Que está basado En el High Intensity Training En el HIIT Y que fue desarrollado Por Mike Menzer Este sistema De entrenamiento Es tal vez El entrenamiento Más Controversial De todos Los que vamos A encontrar ¿Por qué? Porque Tiene una serie De principios Que son muy pocos Convencionales Tiene un grupo Un pequeño grupo De fervientes Defensores Y En general Es un sistema Que no funciona Para la mayoría De las personas Que lo realizan Tal vez Porque Esas personas No están preparadas Para este tipo De entrenamiento O simplemente Porque el sistema No es bueno Eso Lo voy a dejar A consideración De cada uno Yo simplemente Me voy a abstener A desarrollar Los puntos básicos Para explicar Cómo funciona Este sistema De entrenamiento Vale aclarar Que Fue creado Por Mike Menzer Como dije antes A finales De los 70 Fue Muy popular En los principios De los 80 Y tuvo un gran Resurgimiento A partir De Las victorias De Dorian Jay En los Mr. Olympia Ya que Él fue Una de las personas Que Realizaba Este tipo De entrenamiento Aunque Seguramente No tal cual Como yo lo describo Ya que El sistema Heavy Duty Que fue inventado Por Menzer Sufrió Una serie De modificaciones A través De los años De todos modos Esto es lo básico Voy a pasar A explicarlo En el punto Uno Podemos decir Que es Un sistema De entrenamiento Intenso Breve E infrecuente En el punto Dos Yo aclaro Que No se calienta Como en otro Sistema de entrenamiento O sea No se hace Un precalentamiento ¿Por qué? Porque se trabaja Con movimientos Muy lentos O sea Que En las primeras Series Del entrenamiento Ya se produce El calentamiento Es un entrenamiento Muy corto Pero muy corto Tan solo Una serie Por músculo Y Las series Son De cuatro A diez Repeticiones O sea Que es No solo Muy corto Sino Que son Muy pocas Series Lo que si Vamos a tener En cuenta Que cada serie Siempre Va a ir Al fallo A diferencia De otros Sistemas De entrenamiento Donde hay Más calentamiento Se van realizando Números De series Antes De llegar A las series Que van A ir Al fallo Esta En cada serie Vamos a ir Al fallo Deseamos Que es Infrecuente Justamente ¿Por qué? Porque tenemos Cuatro días De descanso Entre entrenamiento Para la mayoría De nosotros Es Prácticamente Impensado Esta frecuencia De entrenamiento Por ejemplo Se entrena Un lunes Un viernes Un miércoles Y Un lunes Siguiente Y Otra De las características Es que No se hacen Aeróbicos O se recomienda No hacer Aeróbicos Para lograr Un mayor Desarrollo Muscular También tenemos Que Vamos a entrenar Solamente Dos músculos Por entrenamiento Repito Son entrenamientos Intensos Breves Infrecuentes Y de Solamente Dos músculos Por entrenamiento Porque en algún momento Algunos pueden pensar Que acá estamos hablando De un full body Que es un entrenamiento De el cuerpo Total En un día No, nada que ver Con un full body Son solamente Dos músculos No todos Los músculos Del cuerpo A pesar de que Se entrena Cada cuatro días Yo voy a dar Un ejemplo De una rutina De un día De entrenamiento De heavy duty Como podría ser Por ejemplo Por ejemplo Una rutina Un día De un lunes Hombros Y brazos Empezamos con hombros Y hacemos elevaciones Laterales Con mancuerna Hacemos Cuatro a siete repeticiones Recordemos Movimientos muy lentos Y deberemos Llegar al fallo En la Repetición Número siete Continuamos Con un Press Transnuka Que se hace Entre tres Y cinco repeticiones Estos movimientos Estas elevaciones Laterales Con mancuerna La deberemos Realizar En super series Con el Press Transnuka O sea Hacemos Lentamente Cuatro a siete Repeticiones O sea A la séptima Llegamos al fallo Para hacer Una super serie Con el Press Transnuka En la que vamos a hacer Tres a cinco Repeticiones Para llegar al fallo Luego pasamos A Cur Con barra Para bíceps En el que Realizaremos Seis A diez Repeticiones Tengamos en cuenta Que si ya Estamos agarrando Fuerza Cuando Pasamos las diez Repeticiones En los próximos Entrenamientos Tenemos que Aumentar el peso Para llegar al fallo En la Número Diez Y de ahí Pasamos A Tríceps Con Con polea O sea Extensiones De tríceps En polea Donde vamos a realizar Cuatro a siete Repeticiones En una super serie Con fondos Que vamos a ir Tres a cinco Repeticiones Este entrenamiento Muy corto Que generalmente Nos puede llevar Diez Quince O veinte Minutos Va a ser El entrenamiento Total Y luego Vamos a esperar Cuatro días Para realizar El próximo Entrenamiento Que puede ser Por ejemplo De Piernas Solas O piernas De otro músculo Decía en un principio Que es un Entrenamiento Muy Muy Controversial Yo sinceramente Ni siquiera Nunca Intenté Directamente Ni siquiera Intenté Hacerlo Conozco Gente Que lo ha Probado Y Realmente Todo el mundo Me ha dicho Que no le dio Resultados Lo que sí Que es lo que hacía Por ejemplo Daniel J Es un tipo De heavy duty Pero no Tan Estricto No tan Como yo Lo describo Sino Que ya Agregaba Tal vez Dos series Para cada Músculo Y Hacía Tal vez Un poco Más Repeticiones Y Claro Iba el fallo En cada En cada Serie De todos Modos Como dije Antes Hay un Grupo De fanáticos Podría Llamarlo así Que defienden A rajatabla El tipo De entrenamiento Heavy duty Así que Bien Esto fue Entrenamiento Heavy duty Basado en el HIIT Y creado Por Mike Menzer Pues bien Repasamos Un poco Los distintos Sistemas De entrenamiento Antes De terminar Me gustaría Aclarar Dos puntos Primero Sobre todo Si somos Novatos En el Culturismo Lo que Debemos hacer Antes De probar Todos Estos Sistemas Es Entrenar Un músculo Por semana Los músculos Pequeños Como bíceps Y tríceps Debemos Realizar Tres O cuatro Series De unas Diez A quince Repeticiones Y para Los músculos Más Grandes Como por ejemplo Para la espalda Debemos Hacer Cinco O seis Series Y también Realizar De diez A quince Repeticiones Ya con esto Tenemos Una base Para empezar A entrenar Y luego De tres Cuatro Cinco Meses Podemos Empezar A probar Distintos Tipos De entrenamiento O sistemas De entrenamiento Hasta encontrar El que más Se adapte A cada uno El segundo punto Que quiero aclarar Es que muchos Se preguntarán Por qué hay Tantos sistemas De entrenamiento Si desde mediados De los ochenta Realmente No hubo Grandes avances En las técnicas De entrenamiento Esto se debe A dos razones Principales Una de las razones Es que muchos Entrenadores Crean Sus propios Métodos De entrenamiento Para adaptarlos A sus propias Necesidades A partir De sistemas De entrenamientos Ya creados La segunda razón Y la más importante Es una razón Comercial Es porque Las revistas Necesitan vender Y necesitan Nuevos sistemas De entrenamiento Porque ustedes Imagínense Si desde mediados De los ochenta Todas las revistas Publicaran El mismo sistema De entrenamiento Para pecho Para pecho El mismo entrenamiento Para espalda El mismo entrenamiento Para piernas Luego de seis meses O un año Ya no tendrían Más material Para publicar Entonces Tratan de encontrar Nuevas variantes Para que sean Novedosas Para que sean novedosas Y vender más revistas Otra cosa Que quiero decirles Es que cualquier duda Que tengan Ya sea Sobre entrenamiento Suplementación O competición No tienen más Que preguntarme Por mensaje privado O si quieren Públicamente Debajo de este video Esto fue Fitness más El programa De entrenamiento Nutrición Competición Y suplementación Hasta el próximo programa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!